No ha vuelto a pasar No existe ningún nombre ni ningún lugar Solo golondrinas en cajas de cartón Ha vuelto a suceder Recogemos nuestras tripas otra vez El viento sopla y ya empuja la corriente Es hora de despertar o dormir para siempre Podría pasar, perderlo todo, volver a empezar Y no estaría más Ha vuelto a pasar Todos los caminos llevan al mismo lugar Las mismas puertas cambiando de color Ha vuelto a suceder No existe ningún antes ni ningún después Solo pájaros que pierden el control Es hora de navegar en otra dirección Podría pasar, perderlo todo, volver a empezar Y no estaría más No estaría más Podría pasar, perderlo todo, volver a empezar Y no estaría más Podría pasar, perderlo todo, volver a empezar Y no estaría más Y no estaría más Y no estaría más No estaría más Gracias por ver el video.